Todo mi hija está preparada, si tú no bailas con esto, entonces no bailas con nada Que cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira y cada cual viviendo Sin diga y si la suerte llega, terminar si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más Que cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira y cada cual viviendo Sin diga y si la suerte llega, terminar si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más Hay cosas que yo no entiendo, porque es que algunas personas tomando la serie en broma Mis dientes te hacen un cuento, se hablan de edad, se quitan los años Unos que dicen que no están gordos, otros que oyen pero están soltos y todos son puros engaños Que cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira y cada cual viviendo Sin diga y si la suerte llega, terminar si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más El caso de mi compadre, es un caso un poco extraño Siendo yo mucho más joven, ahora le llevo seis años Y le aconsejo que saque cuenta, que su problema no es grave Porque al final todo el mundo sabe, que tiene lo que aparenta Si cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira y cada cual viviendo Sin diga y si la suerte llega, terminar si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más El violinista que es gordo y quiere bajar de peso Dicen que lleva por eso, el tritamento a una dieta y dieta que incluye Amor y queso, huevo frito, mucha galleta, uno de pollo, mix de repuerto, frijol y pan con troqueta Que cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira Y la espina tiene rosas, mujeres lindas y hermosas, que cosas tiene la vida Que cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira Oye, sé que la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Que cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira Quieres la, cuídales, viveras, no hay sin ella inspiración, mucho menos poesía Que cosas tiene la vida, tanto cuenta y tanta mentira Y en mi paso por la vida, es por eso que le canto, gracias a la vida que me ha dado tanto Por eso canto así Si yo sigo, sígueme, si me paro en tu mamé Cuando yo llevo la rupa, los ruperos a mí me dicen Armandito, con licencia, cante usted Si yo sigo, sígueme, si me paro en tu mamé Si yo sigo, sígueme, si me paro en tu mamé Si yo sigo, sígueme, si me paro en tu mamé Tengo que iris, si me paro en tu mamé Si yo sigo, sígueme, si me paro en tu mamé Con el sabor y el tambor Por eso producto, ¿quién llegó? Para, para, que llegó el tambor Llegó el tambor de siempre Llegó el tambor de ahora Y ese te lo traigo yo Para, para, que llegó el tambor Para, para, que llevo el tambor Para, para, que llevo el tambor Para, para Para, para Para, para Para, para